Hola, bienvenidos queridos alumnos de Cálculo Básico. Soy la profesora Juliette Bugueño y yo los voy a acompañar en las clases de Matemáticas. ¡Bienvenidos! Para comenzar vamos a hacer un repaso. A ver si ustedes se acuerdan del cálculo mental. El cálculo mental es para que tu puedas agilizar tus cálculos cuando tengas que realizar alguna adición o alguna sustracción. Entonces, el cálculo mental consiste en que tu dejes un número en la mente y el otro numerito lo dejes en tu mano. Por lo tanto, veamos, hagamos un ejercicio primero. Si yo digo 5 más 2. Nuevamente, 5 más 2. Bien, 5 más 2 son 7. ¿Cómo lo hice? El 5 lo dejé en mi mente y los 2 en la mano. Y conté, ¿qué número viene después del 5? 5, 6, 7. Y ahí, pude obtener rápidamente la respuesta. Veamos si aprendiste. Comencemos. Comencemos. 13, déjanos en tu mente, más 2. Y esto lo dejas en tu manito. Nuevamente. 13 más 2. Muy bien. 13 más 2 es 15. ¿Por qué? Que los 13 lo guardé en mi mente y los 2 en mi mano. ¿Qué número viene después del 13? 14, 15. ¿Ves que es más rápido? Veamos el último. Nuevamente. Recuerda, mente y mano. 8. Recuerda guardarlo en tu mente. Más 5. En la manito. 8 más 5. Muy bien. ¿Cuánto es 8 más 5? 13. Excelente. 8 en mi mente. Solamente lo guardé en mi mente y conté lo que tengo en la mano. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Excelente. Es más rápido. Bien. ¿Qué clase creen que vamos a hacer hoy? Por aquí en la pizarra hay una pista. Hay un símbolo o un signo que te puede dar una pista de lo que vamos a ver hoy. ¿Lo viste? ¡Bien! Es la adición. ¿Y qué es la adición? La suma. Muy bien. Y para presentarte la suma, ¿sabes qué? Yo sé muy poco de fútbol. Pero mi amigo Felipe me dijo que me iba a ayudar. ¿Quieres saber cómo? Me dijo que para jugar tienen que estar los jugadores en una cancha de fútbol. Pero que deben haber dos equipos. En este caso, tú me vas a ayudar. Vamos a tener el equipo amarillo y el equipo azul. Contemos cuántos jugadores hay. ¿Me ayudas a sumar? Bien. Veamos. 11 jugadores son del equipo amarillo. Y 11 jugadores son del equipo azul. Los podemos representar con las barras base 10. Hagamos un recuerdo de los bloques multibases. Este cubo pequeñito equivale a una unidad. Esta barrita es la barrita base 10, que corresponde a una decena. Y la placa es la placa base 100. Tenemos 10 decenas y también equivale a 100 unidades. Muy bien. Veamos. Por lo tanto, ¿cuántas camisetas teníamos? Veamos. En equipo amarillo son 11 jugadores. Por lo tanto, una barra base 10 y una unidad. Y en equipo azul también son 11 jugadores. También una barra base 10 y un bloquecito de una unidad. Ayúdame a sumar. Bien. Recuerda que este 5 es muy importante. Y este me dice que yo voy a sumar. Voy a realizar esta adición. Por lo tanto, ¿cuánto tengo? ¿Cuántas decenas tengo ahí? Bien. 12. ¿Y cuántas unidades? 12. Por lo tanto, me da 22. Ahí yo representé esta adición. Veamos ahora la parte simbólica, que es la parte de numeración. ¿Cuántos jugadores eran de camisetas amarillas, de este equipo amarillo? Eran 11. 12. ¿Y cuántos del equipo azul? Tenemos una decena, una unidad. Ayúdame a sumar. Siempre, 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 para resolver las adiciones tienes que comenzar por la unidad. 1 más 1 son 2. Y ahí te va a servir el cálculo mental. Y ahora me voy a la decena. 1 más 1 son 2. 2. Por lo tanto, son 22 jugadores. Bien. Yo te voy a dejar un desafío para que tú lo puedas resolver. ¿Tú me puedes decir cuántas calcetas usa el equipo amarillo? ¿Cuántas calcetas tienen que usar los 11 jugadores? Bien. Eso lo vas a resolver en tu casa. Yo te voy a dejar una guía. Y este material va a estar dispuesto en la página del colegio www.liseoloscondores.com Nos vemos en un próximo video tutorial.